Vamos al plato y como les decía, el culantro al final. Así que lo vamos a hacer bien rapidito, un poquito, y vamos a empezar a cortar. Vamos a dejar limpio. No lo hacemos al final porque aquí vamos a obtener el máximo de aroma y vamos a evitar que nuestras hojas, nuestras hojitas de culantro se oxiden. Y listo, echamos un puñado y echamos indistintamente. Indistintamente al plato.